En otro tema, 152 organizaciones políticas presentaron sus requisitos para participar en las elecciones seccionales de 2019. Esto mientras vocales del CNE aspiran al Consejo Definitivo para lograr cambios reales dentro del trabajo electoral. Hasta las 17 horas del viernes, el CNE recopiló los requisitos de 152 organizaciones políticas que desean participar en los comicios del próximo 24 de mayo. Tendrán aproximadamente dos semanas para determinar cuántas de ellas serán habilitadas. Nosotros el 24 de septiembre tendremos la lista de las organizaciones políticas que se encuentran habilitadas. Estas se sumarían a las 180 organizaciones que ya están acreditadas para participar. Siete partidos políticos, 12 movimientos nacionales, 55 movimientos provinciales, 92 movimientos cantonales y 14 movimientos parroquiales. Las organizaciones políticas que estén habilitadas serán las que puedan presentar candidatos hasta el 21 de diciembre. Para garantizar procesos transparentes como este, dicen los consejeros, es necesario continuar con la labor más allá de los 60 días en que se les encargó la institución. Por ello, tres de los cinco vocales decidieron postularse al CNE definitivo. Cuando me propusieron el Consejo de Participación Ciudadana que colabore en este tema, primero lo que pregunté es si había la posibilidad de que yo participe en el definitivo, porque en 60 días no alcanzaba a hacer todo lo que hay que hacer. Se deben tomar ciertas medidas y ciertos cambios que requerirán un poco más de tiempo. Sus postulaciones forman parte de las 73 candidaturas de ciudadanos que desean integrar el Consejo Nacional Electoral y que serán analizadas por una comisión técnica para que el Consejo de Participación Ciudadana integre el nuevo organismo electoral. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.